¡Suscríbete al canal! Un momento, que antes empecé la partida sin querer Y ahora tengo que abandonarla, creo ¿Cómo coño? Abandonar, tío Vale, new round Empecemos, ¿vale? Creo que cada hoyo ¿Round 3 de qué? ¿Tú eres gilipollas? Abandonar el currero... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo abandono? Par Bueno, tira para adelante ¡Eh! ¡Mire, mire, mire! ¡Qué guapo! Esto es un élite, ¿no? ¿Cómo me aplauden mientras avanzo? ¡Ja, ja! Vale, hoyo uno Tiene buena pinta esto, ¿eh? Entrar Quería hacer el tutorial ¡Collo de la madre! ¡Pam! Vale, no sé qué hay que hacer porque no pude jugar el tutorial Driver ¿Cómo driver? Vale, pero ¿Cómo puedo ver hacia dónde tengo que enviar la bola? ¿Qué cojones? Practice shot Time stop Ah, son diferentes cartas con las que puedo mulligan Añade un shot Vale Pero escúchame ¿No hay una forma de ver el tutorial? Round 4 ¿Round 4 de qué? ¿Qué? ¿Esto qué es? Driving range ¿Esto es tuto? ¡Uy! ¡Cómo tiembla! Fairway ¿Qué me pasa? ¿Soy un fantasma? Ah, vale Que estoy maldito Me pasé, ¿no? Water Vale, tengo que darle con menos poder ¿Qué le pasa? ¡No! Vale, vale Lo entiendo ¡Qué guapo! ¡Jeje! ¿Y esto ahora? Vale Esa es la práctica Vale Let's go Vamos Let's go Ya entendí Tenemos diferentes power-ups Y cartas Y cosas Pues para poder Mejorar nuestros tiros ¿No? Vale ¿Cómo puedo ver el mapa? Es que Me gustaría poder ver el puto mapa ¿Sabes? Bueno, pues nada A ver Pero es que Yo creo que es lo suyo Poder ver el puto mapa Bueno Para adelante, gente Pero es que Si no sé a dónde voy a mandar la bola Vale Hay que llegar allí A ver A ver A ver con el mando Igual hay un botón Para ver el mapa Tío Vale ¿Ves? Con el mando Sí Pero ¿Por qué con el ratón? No A ver Controles Movimiento de la cámara Swiss Club Ace Card Deck Star Cancel A coño Claro que sí Coño Esto es lo que quería yo antes Poder ver Vale Hay que coger eso ¿No? Muy flojo Creo O perfecto Ah, pero Puedo cancelar Vale Puedo cancelar Más dos disparos Habría estado bien que golpeara Y cayera ¿Sabes? ¿Puedo rebotar? Ay Entendéis la jugada ¿No? Aquí cambio el pad Entiendo ¿No? Tiro de práctica La bola es destruida Al final del disparo El mulligan Recupera tu disparo anterior Añade un disparo Vale Lo que pasa es que esto es U-turn Cambia la dirección De la bola En medio del vuelo Así que imagino que Solo tengo un par De una sola carta ¿No? De cada cosa Dale, va abajo Vale Hay que llegar allí Supongo O sea Ahora tengo que atravesar El agua Esto es arena Lo cual Será más complicado ¡Bum! ¡Ay! Tío, el búnker Oye ¿Y esto que se va cargando aquí? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Vale Hay que llegar allí Como sea Witch No te creo A ver ¿Puedo reiniciar la partida? Vamos a probar un Final Shot ¿Cómo que Final Shot? Vale Me ganan dos tiros ¿Eh? Y aquí abajo Aquí abajo hay más nivel ¿Cómo es esto, gente? ¿Cómo que Witch? ¿Por qué Witch? ¿Cómo cambio el palo? ¿Cómo cambio el palo? ¿Cómo cambio el palo? ¿Cómo cambio el palo? Ah, vale Hierro Witch Driver Nunca he sabido Qué hace cada palo Es que No sé de golf ¡Olé! Más cuatro disparos Vale Y no caigo en búnker Lo cual está bastante bien Y ahora supongo que hay que ¿Con el iron? Ah, que claro Me teleporta para acá Porque no he terminado El nivel todavía Joder, pero esto es súper largo ¿No? Esto es súper largo Esto es muy largo Esto es infinito ¿Qué cojones? ¿Por qué es tan largo? No llega, tío ¿Cómo hago esto? ¿Cambio al driver? Tampoco llega ¿El Witch? Igual el Witch, sí Vale El Witch es un palo Como más elevado O sea Que lanza la bola Como más elevada Vale ¿Qué? ¿Qué más hay? Un disparo Detona el TNT Con Activar en el vuelo ¿Probamos esto? Vamos a probarlo Vale Driver Hay que llegar Aquí Qué guapo Rough ¿Puedes llegar allí? Sí No te creo Ahora Vale Dos disparos Y cae hacia abajo Perfecto Otro allí De esto ¿Qué hay aquí? Ah Este era otro camino Ese era otro camino Toma Bien Y te caes Perfecto Pero wey ¿Cuántos tiros llevo? Tío Este es el último tramo ya ¿No? Y puedo utilizar ¿Qué es esto? Time Stop Detiene el tiempo En mitad del vuelo Vamos a probarlo Time Stop Hay que probarlo todo ¿Eh? Y esto es Hacia abajo Perfecto Creo que este palo El mismo hierro Me viene bien ¿No? Ah Para que caiga Qué guapo Vale Vale, vale, vale Está cojonudo eso Tío Vale Y aquí Pues nada Un toquecito ¿No? Apenas Vale 16 disparos 575 de dinero Me han dado Hostia Pero todo eso Ha sido una sola fase Hermanos Me gustaría llegar La calavera A ver qué es ¿Sabes? ¿Puedo seguir de largo? Ah, que puedo seguir de largo ¿Tú quién eres? No puedo seleccionarlo Ah, vale No me deja Hay que hacer este obligatoriamente ¿No? Así que Los hoyos son muy largos ¿Cuánto he tardado? ¿Cinco o seis minutos En pasarme la fase Del primer hoyo? ¿Qué es eso? Está a 500 yardas Ok Vale Voy con driver No Bueno, puedo ir con driver Y meter un ostión A ver ¿Me la juego? ¿Un buen ostión con driver? Sí, ¿no? Un buen ostión elevado Así ¡Pum! Vale Hay que romper el de oro Me caen tres cartas O sea, me las he ido gastando todas Pensé que se robaban en cada fase Pero no se robaban en cada fase Vale Tenemos un búnker ahí ¿Puedo ir con driver? Joder, que sí puedo Claro que puedo ¡Claro que puedo, coño! Ahora TNT Vale Vale Qué chulo, tío Oye, se le podrá golpear A la arañita Esa, sí, ¿no? ¿Qué será? Ah Me empuja la bola Hacia arriba Mira Hay un tele por aquí Trucazos, ¿no? Buah, qué bien le he dado No está en búnker No me toques los cojones No está en búnker No mientas Oye, si puedo hacer un witch Súper elevado No, no llega ni de coña, ¿no? Ahí me falta una carta Seguro Y rebota Ah, el agua Bueno, pero le he dado ¿Probamos esto? Qué guapo, tío Y aquí Un driver Hay que meter un driver, ¿no? Ah, no puedo dar driver aquí Bueno, pues le meto un hierro Lo único que no entiendo Es esto, gente Esto, lo de ganar disparos y tal ¿Mete un witch? No, no ¿Cómo se cambia de palo? Aquí Está muy divertido, tío Ocho Está muy bien, ¿no? 16 a 8 Hombre, también el escenario Creo que era un poquito más fácil, ¿eh? Part remaining 7 Vale, ahora sí me abres, ¿no, crack? Seis en un camino Ah, derecha, izquierda Derecha ¿Qué son estas tarjetitas? Ah, un cofre Cartas Más tres disparos Y stop time Qué chulo Y aquí otro cofre, ¿no? Mini rocket ball Transforma la bola en un mini rocket Vuela lento, creo Pero excelente en esquinear O algo así, no sé qué poner Cambiar la dirección Detona la bola en tres En tres vuelos medios Ah La dividas en tres Y eliges con cuál seguir Esto que será un elite ¿Qué es esto, gente? Maldición tres Maldito tres Oyo tres Nada, te he fumado cuatro porros Se han fumado cuatro porros ¿Eh? Next course Driver lock ¿Qué pasa si caigo ahí? Vale, creo que se han fumado cuatro porros ¿Eh? ¿Así puedo quedarme aquí arriba? A ver, ni tan mal, ¿no? Pues si tengo que ir descendiendo No sé qué Entrar ahí va a ser difícil, creo Le doy un driver A ver qué tal Full potencia Vale Perfecto Me toques la polla, tío Se va llenando la maldición ¿Qué pasa si se llena entera? Loco, pero es que está muy lejos Es una locura esto Final shot ¿Pero qué pasa con el final shot? ¿Qué ocurre? Más tres disparos, tío Se llena la maldición, ¿eh? Se llena Se ha llenado, ¿no? Mini rocket Duturn Scatter No, aquí no me funciona nada de eso, tío Vale, aquí entiendo que tengo que entrar por aquí Pero claro Roof Dorado Dinamita, dinamita Esto es un lío tremendo Esto es una locura, tío Ay, ya no he podido llegar ahí Driver lock Driver lock cursed ¿Y qué hace driver lock? No entiendo ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué son esas explosiones? ¿Qué son esas explosiones? Último disparo, ¿eh? Liada, ¿no? Vale ¿Qué pasa con el último disparo? Final shot ¿Qué pasa con el último disparo? Vamos a probar Un mini rocket, ¿vale? Espérate ¿Pero cómo? ¿Cómo se utiliza? Que no lo leí Estirro Que tu doble Vale Ok, tú dale Dale con un Ah, yo tengo el iron Bueno, a tope Ja, 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 ja ¿Se acaba el tiempo? ¿Y qué pasa? ¿Se acaba el tiempo? Ah, mueres Se acaba la run, ¿no? Eternity ¿Vuelves tan pronto? Vale, no estuvo mal, ¿no? Para ser tu primera vez ¿Qué por qué has vuelto a la eternidad? Preguntas Como te mencioné cuando llegaste Ese es maldito Maldito con el golf Si fallas en cualquier punto Regresarás aquí A menos que tengas cartas de As Las necesitarás La bendición entonces cambiará, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Hay un demonio llamado Greenskeeper ¿Y qué han ven Golf Purgatorio? ¿El Purgatorio del Golf? No sé qué Vale No te preocupes Vale, llegarás al Purgatorio Por ti mismo, ¿no? Algo así Solo recuerda Es que la bendición No será exactamente la misma Cada vez Tiene una ¿Cómo? Tenso Una docena O Lo que sea Un montón de hoyos Incluso cientos Vale Los 18 hoyos Que juegas antes Pueden ser los mismos Cada vez que juegues Todo se debe al Greenskeeper Algunos hoyos son familiares Sin embargo Vale, algunos hoyos Te pueden sonar familiares Las runes Procedurales Pero siempre pensarás Desde aquí abajo Conmigo Bueno ¿Quieres más consejos? Hmm Hay otra habilidad Que necesitas La habilidad Que sepan Los campeones De los amateurs La llamamos Spin Ha desbloqueado El spin Ah, esto es nuevo ¿No? El escocés Ha desbloqueado El spin Mientras la bola Esté en el vuelo ¿Cómo? Ah, como que le das Una especie de girito Para que la bola Hay menos que al caer Un rebote ¿Sabes? Hmm El spin requiere De una habilidad Muy precisa Te ayuda No sé qué El dios del golf Nos dio el spin Como una bendición especial ¿No? Dice El spin Es la salsa secreta Si deseas ser Bueno Si quieres derrotar Al greenskeeper O ser mejor que él Tienes que masterizar eso Déjame enseñarte Cómo Créeme Vale la pena El spin ¿No? A ver Bienvenido El driving range Esto es El tutorial ¿No? Vale Vamos a practicar La habilidad ¿No? El spin Que sigue Jaya Déjame mostrar Va a ser spin Cuando la bola Toque el suelo Aún lo domino ¿No? Ah Vale Segúrate de empezar A girar Cuando Antes de que toque El suelo ¿No? En el vuelo Vale Ok Creo que lo entiendo Fácil Fácil Hermano Que sí Vale Increíble Eso es todo ¿No? Vale Ya estás listo Estaré aquí Si regresas No has visto Todo de mí ¿No? El purgatorio Del golf Te pondrá Prueba No pierdas Tu corazón ¿No? Creo en ti La ascensión Es tu destino Enseñale A Chris Keeper Quien es el jefe Los primeros rollos Se esperan Vale Que el dios del golf Este contigo Te bendiga Que el dios del golf Bueno gente Esto es Course to golf ¿Vale? Está bastante Bastante Interesante Tío Muy muy interesante Al principio Cuesta pillar las mecánicas Cuesta entenderla Pero luego Ves el potencial Que tiene Y las posibilidades Y dices Que guapo Tío En fin Lo tendréis en la descripción Por si lo queréis Añadir a vuestra lista De deseados Saldrá a lo largo De este año Si no me equivoco Y bueno También tendréis Mi canal secundario En que estoy subiendo Series completas Twitter Twitch Todas esas cosillas Que necesitas saber Espero que os haya gustado Dejad un like Que no cuesta nada Es gratis Chao Euf Tío Teo Y Teo Teo